¡La madre que va! Pensabas que lo habías visto todo. Antonio, ¿por qué quieres meterme la polla por el mundo? Tienes que ir yo bien. Nos encontramos en el lugar donde se produjo el primer contagio. Pero lo peor está por llegar. Nosotros no tenemos nada que ver con este virus español. Eh, disculpe, ¿no es usted George A. Romero? Yo soy Sergio Pazos, el del caigas. ¡No me muevo de aquí hasta que alguien me diga qué coño está pasando! ¿De dónde has estado tú todo el día? ¡Trabajando! ¿Y tú? ¡El truyo! Me cago en el misterio. ¿Quieres abrir los ojos de una vela? Esto es el fin del mundo. Esta gente no es como nosotros. La nueva era está a punto de llegar. Creo que me gusta menos que la de antes. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estos hombres zumbados! Demoníacos, según algunos, son sólo un regalo que Dios nos hace. Somos la última línea de defensa en Túnez. Todo por la patria. Y yo os digo que el virus de los zumbas ha sido exterminado. La nación está a salvo. El ataque de los zumbas. La serie. El ataque de los zumbas. El ataque de los zumbas. Gracias por ver el video.